¿Alguna vez te ha pasado que cuando cantas te duele mucho la garganta o cada vez sientes más incomodidad en el cuello cuando cantas mucho o cuando usas mucho la voz? El dolor siempre es una señal que nos tiene que alertar y en este vídeo te voy a explicar qué significa que te duela el cuello cuando estás cantando. Cuando el cuerpo siente dolor pues uno no tiene que ser un genio para saber que algo no está bien. Obvio, 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 obvio. Cuando tú sientes dolor en el cuello al estar cantando después de hablar mucho o después de un día de estarlo usando por muchas horas esa es una señal de tu cuerpo de que algo no está funcionando bien. Lo primero que te quiero decir es que las cuerdas vocales por lo general no duelen. Así es, al menos de que tengas una horrible infección y toda la vía respiratoria esté inflamada puedes llegar a sentir alguna incomodidad pero por lo general no son estructuras que generen dolor como tal. Entonces ¿qué podría estar pasando en tu garganta para que te duela ahí sólo cuando estás cantando? En otros vídeos como el que les pongo aquí arriba explico a detalle cómo funcionan las cuerdas vocales y cómo la generación de sonido tiene que ver con la coordinación muy elaborada de cómo funcionan y cómo se deben de coordinar muchos músculos que tenemos en el cuello. Lo más probable entonces es que ese dolor que tú sientes al cantar sea muscular. El cuello está lleno de tiras musculares y al hablar y cantar tenemos que coordinar el uso de sus músculos de manera balanceada. Cuando usamos los músculos del cuello de manera inadecuada o forzada puede ser por dos motivos. Número uno porque adquirimos un mal hábito al cantar o estamos forzando de más por una mala técnica de canto. O número dos porque nuestras cuerdas vocales tengan un problema o una inflamación y esto hace que nosotros a manera de compensación tengamos que forzar más para poder sacar el tono que queremos. En cualquiera de los dos casos el forzar los músculos genera cansancio, fatiga y finalmente dolor como cualquier músculo del cuerpo que se usa demasiado o de manera inadecuada. Imagínense que ustedes se levantan un día y se van al gimnasio a hacer muchas pesas de pierna. Y después de ahí se van a caminar varias cuadras y luego se van a correr y luego se van a hacer sentadillas y al final del día pues deciden que se van a subir las escaleras de su edificio. Los músculos de tus piernas seguramente se van a cansar al final del día y lo más probable es que inclusive te puedan doler. Por eso es que cada vez que tú sientas que te duele el cuello, algo estás haciendo con los músculos de tu cuello que los estás forzando de más, los estás fatigando y esos son los que probablemente te estén doliendo al final del día. Ahora para saber si lo que está pasando es porque estás usando una mala técnica o adquiriste un mal hábito a la hora de usar tus músculos o bien es porque tus cuerdas están lastimadas y estás compensando con tus músculos apretándolos mucho, pues la única manera de saber cuál es es haciéndote un estudio que alguien te pueda revisar tus cuerdas vocales viéndote con una cámara por dentro, que eso se llama laringoscopía. Y de preferencia que se use un equipo especializado para ver movimiento en cámara lenta de las cuerdas que ya hemos platicado en algún otro vídeo que se llama estrogoscopía. Así que ya lo sabes, dolor en tu cuello a la hora de que cantas o después de un día de mucho uso de tu voz es una señal que te está dando tu cuerpo para avisarte de que algo no está bien y si llevas con ese síntoma más de tres o cuatro semanas lo mejor sin duda es revisarte. La buena noticia es que muchos casos de dolor en cuello se pueden mejorar simplemente modificando o mejorando la técnica de canto o quitando malos hábitos musculares y eso se hace a través de rehabilitación foniátrica o de ejercicios. Este síntoma de dolor es bastante más común de lo que uno piensa así que comparte el vídeo si tú crees que esto le puede ayudar a alguien que conoces que está batallando con el dolor o que lleva ya un rato sintiendo que el dolor aumenta o que se presenta siempre al final del día después de hablar mucho después de cantar. No se te olvide suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos sacando. Yo soy Fermín Subiahur, el doc de la voz y recuerda disfruta tu voz, úsala y cuídala.